Música yo me lo como y espero y que lo que amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo de yo andrés racing y hoy vamos a ponerle el pie de piezas y talapasola que le faltaba porque estaban malas ahora se la voy a enseñar para que ustedes vean que es lo que le hacía falta y que la hacía fallar y que era lo que tenía eso es lo que tiene eso me deja unos pozos de parece aceite por eso es gasolina gasolina sucia según la máquina está sucia por abajo entonces porque eso bueno está botando gasolina por el cheque y por el carburador y por el carburador porque uno de un vasito de esto y que tiene el mío está malo entonces conseguido y voy a cambiárselo aquí se están bailando de mí porque yo estoy grabando nada esta tapita también que le hacía falta que va aquí en esta parte que por aquí sale el caliente de la máquina o sea el abanico está de aquel lado de tirar aire y el aire sale por este lado entonces el buche también está aquí y está hablando de ese mismo aire caliente lo jala por ahí mismo de una vez entonces pierde potencia entonces lleva esa tapa que dirige el aire hacia abajo por ahí eso le hacía falla ya se lo compré y el cheque lo compré original y usado pero para mí es nuevo si van a comprar un cheque usado revísenlo que es de los de esa y media y tenía un viaje de basura y lo había puesto así entonces ya estaba fallando otra vez vamos a la valleta entonces y volvemos en breve y ya señores ya termina de lavar esta pieza de aquí quedó como nueva ahora falta montarla pues donde empezamos nos vamos por esto digo por esto no se puede ahora o por una de todos vamos a poner el cheque primero para que vean cómo se pone el cheque madre mía ya se cayó señores el cheque nuevo cuidado con eso nuevo para mí usado para otro el cheque va enganchado de dos tornillos no se se vean ese entonces hay que sacarse dos tornillos y hay cheque está fuera después de conectar esas tres mangueritas pero hay que tener cuidado con la que viene del tanque porque cuando la desconecta se queda botando gasolina hay que taparla con algo ya sea con alicatrio no la agarra ahí la doble y la gaja o algo así hay que taparla porque porque no le hago un reguero como quiera hasta lo hace así primero la majan así la manguera como está aquí pensé que no se ve bien ahí que está mojada con el alicatre para que no bote gasolina porque esa viene del tanque directamente hay que mojarla primero y después la quitan la quitan desde el cheque ahora vamos a montar el cheque el que compré que es nuevo para mí pero usado para otro vamos a ver esta parte va aquí el que está mojado va en este lado del cheque en el lado que está como la bombita ahí que ahí agarra toda la basura y toda esa cosa eso no es necesario ponerle de que un filtro de gasolina porque porque eso actúa como un filtro ahí guarda toda la basura y el filtro lo que va a guardar el aire entonces no es obligado a ponerle filtro de gasolina filtro de ahora lo que agarran aire esta manguera va para el caiburador a ver ahora tengo que chequear la goida va aquí y la otra de aire va aquí la goida va aquí y el aire va aquí de segundo voy de aquí hay de aquí hay tres años bueno tuve que poner la manguerita y esto cruzar porque entonces ahí queda muy larga y el cheque lo puse ahí en un solo en una sola orejita porque el cheque va boiteado y este lado queda para aquel lado entonces si yo lo ponía como va la manguera no da y aquella y aquella que van para el caiburador y tampoco daban entonces la tuve que poner así un solo tonillo pero ahí quedó bien ahora vámonos para el caiburador arreglar esa vaina esa tapita quitarla y a cambiársela por una de aquella aquí tenemos el caiburador ya desaymado y los vasito este este fue que me que tengo el otro nuevo para mí usado para otro y ah no era este ay dios ya me hice pelota jejeje era este ah este este es el mío ese es el mío que me botaba la gasolina por eso por esa orejita que esta toicia para abajo no se si se note ahí pero estaba un chinto y si para abajo y me estaba botando toda la gasolina por ahí en la subida se quedaba por eso porque por falta de gasolina cuando iba con dos gentes se quedaba pero ya vamos a ponerle este a ver si funciona pero ya que tengo ahí el curador ya afuera ya y todo esto limpio vamos a meter esto de una vez poner esto que para poner eso espérense para poner el flash para poner eso esa tapa esa tapa va a enganchar esto aquí va aquí arriba donde va este tonillo entonces ese tonillo hay que sacarlo y poner la tapa poner esto vamos allá entonces hermanos quedaría así la pasola bacanísima ahí está su vaina ya con su tonillo su vaina con su tonillo jejeje por ahí baja el aire ahí y baja por aquí ahora ya aquí va a respirar aire frío 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 aire frío ya y buche baja el aire frío porque ustedes saben que hay buche va aquí y el hoyo va para acá entonces al hoyo venir para acá entonces estaba jalando aire caliente de lo que se sacaba de aquí pero ya no ya va a botar su aire por aquí el aire del ventilador que viene de para allá bota su aire por aquí y aquí va a respirar aire frío ya va a tener potencia no va a pedir potencia cuando se calienta ya eso va a estar nítido ya ustedes saben si la pasola de ustedes si ustedes tienen una pela y no tiene eso pónganse lo que eso hace que pierda potencia cuando se calienta vamos a seguir con el calburador ya aproveche para poner esto porque no tenía calburador ni nada aquí entonces vamos a poner el calburador ahora ya el calburador está puesto nada falta apretarlo aquí atrás el tonillito que lleva aquí para apretar el calburador este ese mismo ya está puesto y falta darle patada y taparle esto hasta que se llene el vasito ese y a ver si no bota gasolina y a ver si no bota gasolina por ahí abajo entonces hasta descaigado entonces vamos a ver ahora a ver si no sigue botando gasolina ya de cheque está nítido ese cheque no bota nada ahora hay que ver el calburador si no bota hay según tiene esta tapa ya agarrando la ojelata que lleva ahí arriba de la máquina entonces tal vez ya deja de sonar un poquito y que tiqui 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 ay 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 después de lucha y lucha y lucha y lucha para prender ya por fin prendió ya ya está todo ahí más nomás hay que poner el buche y ya terminamos le hago el cuento ahora de todo lo que yo pasé déjame prender el flash primero que no se ve nada bueno llevo par de horas jodiendo con el calburador y que no llegaba la gasolina aquí porque le puse el cheque el cheque que comporte este la bombita que lleva ahí se queda pegada entonces la gasolina pasa más suave entonces este como está bueno la bombita entonces está madura mucho madura y él le prenda más suave entonces necesita más el aire de la manguerita que viene del calburador para que pueda funcionar la bomba entonces no dejaba pasar la gasolina no funcionaba la bomba y no estaba bajando la gasolina y yo patea 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 y no prendía pues nada y la desahime la entendí la bombita y después yo estaba bien después me di cuenta que lo que estaba haciendo que la estaba acelerando entonces si usted la acelera el aire sale por aquí por el calburador en vez de dejarla de la manguerita no sé si me están entendiendo por eso en vez de dejarla de la manguerita el aire lo que sale por aquí y no está y no estaba llenando de vaso entonces después que entendí después que entendí la vaina esa entonces me puse a darle para atrás llegó la gasolina y el problema entonces tuvo que el vaso botó toda la gasolina por ahí lado y este vaso no servía le puse ese vaso y ese sí está bueno no veo que está botando gasolina ni nada está como sellado parece que estaba pichado ahí pero ya eso está nítido pues emprendió ahí está la tapa también para que dirige el aire por aquí abajo eso está bacanísimo esa era la tapa que tenía y esa fue la que yo le puse que no me funcionó y porque no me funcionó ven esa cuiva que tiene eso ahí esa cuiva por ahí me estaba botando toda la gasolina ahí se figura en la cámara como está la cuiva toda la gasolina la botaba por los lados estaba botando toda la gasolina pero ya está nítido ahí quedó ready bacanísimo otro problema fue que el cheque este tiene los palitos para acá si ve esto y si yo para arriba entonces este viene rey tú te viene todos los palitos rey tú para acá y para allá este bien entonces yo ya tenían cuenta este salen para allá y esto tiene directo entonces la manguerita no me daba y el cheque no va así si no va a voltear o al revés pero yo lo tuve que poner así y con un solo tornillo porque la manguerita no me da si lo pongo muy para allá la manguerita queda todo y si ya y botar gasolina pero ya por fin terminé falta poner los pláticos en ponerlo y debería de sonar y menos porque ya este lado tiene su tapa que lleva ahí y hace que la hoja lata te agarra con el plático y también no suena suena menos ahora vamos a probarla no todavía se oye ahí tiqui 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 pero se oye menos y vamos a ponerle muchas veces y se oye más callado y así quedó la pasola señores ya ustedes saben apoyan el canal y como apoyan el canal fácil el que no sabe cómo apoyar un canal es un bruto no mentira suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo también denle like para yo saber que me están apoyando porque si yo no sé que me están apoyando yo digo ah no nadie me está apoyando no vuelvo a su vídeo comenten cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta lo que sea yo lo contesto y si me la sé si me preguntan algo de la pasola si yo me lo sé se lo contesto si no me lo sé también se lo contesto que le pongo adiós no no me lo sé y ya ustedes saben señores nos vemos en el siguiente vídeo bye la iguana la iguana la iguana la iguana tela de araña con grasa que combinación aquí carníteme verdader ahora estamos aquí hemos aquí aquí